Bueno, ahora vamos a continuar con la agenda. Vamos a escuchar ahora a Christian Moleker. Christian Moleker es la persona que ha llevado adelante este proyecto, un tal René, que se los va a contar en este instante. Es el dueño de casa, así que sentite como en casa. Bueno, gracias Germán. Buenas tardes para todos. Un placer tenernos acá en nuestra casa, en un tal René. En primer lugar, agradecerles por generar este espacio de diálogo, de discusión. Esta mañana pensaba en eso, la importancia que es para los que están iniciando la gestión de proyectos, tener estos espacios y escuchar experiencias, básicamente es eso. Experiencia de personas que tuvieron, por diferentes circunstancias de la vida, la responsabilidad de llevar adelante la gestión de proyectos. O alguna parte de la gestión de proyectos, ¿no? Y a partir de ahí, de esas experiencias, de esos conocimientos, nutrirse en algo que se necesita ir profesionalizando claramente en todos los ámbitos. Así que, gracias al capítulo Cuyo y a los amigos de acá de San Luis. Bueno, les voy a contar un poquito la historia de esta fábrica, un tal René. Recién me preguntaban cuándo había arrancado. Lo empezamos a pensar en diciembre del 2017, en un viaje por otro proyecto parecido, más chiquito, a una ciudad cerquita de acá. En el viaje empezamos a visualizar la potencialidad que tenía el tema de la cerveza artesanal, pero a una escala diferente, ¿no? Ustedes saben que este mercado tiene como diferentes... Ha crecido muchísimo, los crecimientos generalmente no suelen ser orgánicos, suelen ser bastante desordenados. Y en el desorden hay proyectos de gestión muy buenos y otros que no tanto. Y esto se nota finalmente en la calidad del producto, ¿no? Y pensemos que es un producto de consumo humano, ¿no? Es un alimento. Entonces, tiene sus particularidades y tiene sus complejidades y por lo tanto veíamos que había una oportunidad para armar un proyecto de envergadura con tecnología de punta y con insumos de primer nivel que finalmente terminaran eliminando un montón de riesgo que tiene la producción de alimentos, en contaminación sobre todo, y diera la posibilidad de tener un producto homogéneo en el mercado y competitivo. Básicamente es eso. Bueno, porque había una oportunidad de mercado, como decía recién, había conocimiento y experiencia, había una expertise en el grupo que empezó a trabajar en la idea de desarrollar este proyecto, conocimiento técnico de cómo producir y redes de qué proveedores contar de calidad para poder hacerlo, ¿no? La cerveza representa, para que se den una idea, el 70% de la cuota de mercado, 75% de las bebidas con alcohol a nivel mundial. O sea, es un producto muy grande, muy masivo y por lo tanto tiene una importancia relativa. Y dentro de la cerveza, a nivel mundial, la cerveza en general, lo que se está viendo desde hace unos 20 años para acá, es que la cerveza artesanal le está sacando mercado a la cerveza industrial. Y si ustedes son un poquito tomadores de cerveza, se van a dar cuenta que las industriales se fueron mudando hacia lo artesanal. Lo artesanal, lo artesanal, entre comillas, ¿no? Porque no son cervezas artesanales, se llaman una IPA, pero en realidad los elementos principales para que sea una cerveza artesanal no están. Para producir cerveza hacen falta cuatro componentes, nada más. Agua, maltas, levadura y lúpulos, nada más. No hay conservantes, no hay colorantes, no hay nada de eso. El color se lo da la malta y el sabor y el lúpulo es un conservante natural. Por ejemplo, quienes son tomadores de cerveza han escuchado el estilo IPA. El estilo IPA nació justamente cuando Inglaterra invadió la India, necesitaban llevar cerveza hacia la India, se les ponía fea. Y se dieron cuenta que si la lúpulaban más, si le metían más ese elemento natural, se conservaba y cruzaban y llegaban a buen estado. Esos son los elementos. Cuando ustedes miren una etiqueta de una cerveza industrial, se van a dar cuenta que tiene conservante, glucorante y un montón de cosas más. La cuestión es que el consumidor está bueno que se dio cuenta de esa diferencia y cada vez fue cambiando las conductas del consumidor, sobre todo por la incorporación de los jóvenes al mercado del consumo, y fue ganándole share de mercado a la cerveza industrial. No lo voy a hacer muy largo. La cerveza industrial crece, tiene una tasa de crecimiento del 20% anual. En Estados Unidos, por ejemplo, el share de mercado hoy es del 15%, el volumen total de la cerveza que se vende, del litro que se vende a nivel anual, el 15% lo tiene la artesanal. En Argentina hoy está en el 5%, es un mercado más nuevo, menos maduro, pero en crecimiento. Eso explica por qué nos metimos en este proyecto. Y además, como les decía, hay experiencia técnica en lo que sería la producción. Bueno, teníamos la idea, obviamente que todo esto tiene datos un poco más profundos, pero no tiene sentido mostrárselo, de la oportunidad de mercado que veíamos, sobre todo en la región Cuyo, pensando en un proyecto de esa envergadura. Sabíamos cómo hacerlo, pero ¿de dónde sale esto? Digo, un proyecto de envergadura, como el que ustedes ven allá al fondo, requiere de fondos, de plata. Ninguno del grupo que quiso iniciar este proyecto tenía plata. Tenía unos manguitos, pero no para hacer una inversión del volumen que queríamos hacer. Y nos pusimos a analizar qué estructura de financiamiento podíamos lograr y qué estructura legal era la más adecuada para poder desarrollarlo. Y recién me reía cuando lo escuchaba a Alfonso en su exposición, me sentí muy representado en esa presentación. Lo estructuramos con un fondo de inversión privada, bajo la figura de un fideicomiso, siguiendo los lineamientos del crowdfunding. Vuelvo. Lo estructuramos como un fondo de inversión privada, bajo la estructura legal de un fideicomiso, una figura que no es muy conocida en Argentina, por ahí en otros países sí, es una figura que se usa mucho. Y siguiendo los lineamientos del crowdfunding, porque pensábamos, ustedes saben que pueden financiar un proyecto, si quieren un millón de dólares, pueden pedir a una persona, buscar una persona que tenga un millón de dólares, o pueden buscar 100 personas que pongan un millón de dólares dividido 100. O no necesariamente en cuotas iguales. Lo que nosotros vimos es la posibilidad de financiar este proyecto con amigos, conocidos, familiares, hermanos, tíos, primos, padres. Financiarlo dando la posibilidad que la cuota de inversión sea baja, y que cada uno defina cómo quiere entrar en este juego. Si poquito, más o menos, o mucho. Cada uno definía. Entonces lo armamos de esa manera. Hicimos una ronda de presentación del proyecto, en el Hotel Potrero, con los conocidos. Y lo presentamos. Y dijimos, bueno, a ver, si logramos que tal porcentaje de la necesidad de inversión la cumplamos con un compromiso, con la gente que invitamos, en un tiempo determinado, nos dimos 15 días después de la presentación, creíamos en el efecto derrame, el efecto contagio. Yo voy, escucho, che, está bueno, voy, lo cuento en mi casa. Che, vos sabés que fui a... Bueno, en Argentina, por suerte, no hay muchas oportunidades de inversión, de pequeña escala. Entonces, efectivamente, se dio eso. El efecto contagio, el efecto derrame, hizo que cumpliéramos el 70%. Nos pusimos como meta que teníamos que llegar para ejecutar el proyecto. Si no logramos eso, dijimos, volvemos para atrás, reestructuramos el proyecto, lo evaluamos, porque evidentemente hay algo que no cierra. Y volvemos a arrancar. Bueno, en esa presentación logramos, después de los 15 días, un 85%. Nos quedaba un 15% que dijimos, si el derrame fue de un 85% en estos 15 días, lo vamos a cumplir. Entonces avanzamos en lo que sería la firma del contrato. Paralelamente dijimos, tenemos que buscar un lugar donde desarrollar este proyecto. Es una fábrica de cerveza artesanal, no puede ser en el parque industrial, primera opción que se había barajado. Artesanal, industrial. No, no, ya era contradictorio. Y nos pusimos un radio de búsqueda. Dijimos, vamos a buscar en lo que sería la zona turística de San Luis. Creo Funes y Juana Coslay. Así identificamos el lugar. Y nos pusimos a buscar un lugar físico que cumpliera con qué. Con la premisa que tiene ese grande para el proyecto nuestro. No puede ser un galpóncito chiquito, no puede ser una casa. Y por las relaciones que uno va teniendo y amigos y los mismos inversores, empezó a surgir una comunidad y surgió este lugar. Un día me pasa a buscar un amigo, que es uno de los sponsors de esta jornada. Me pasa a buscar por mi casa para quedarme a ver otro lugar. Y en el viaje me acuerdo de este lugar, que yo lo había visualizado en algún momento. Paralelo. Volvamos. Lo caminé por fuera, recorrí. Pedí los planos. No dije nada. Al quien era el gerente técnico, en realidad la persona especialista en el layout del proyecto, le pasé el lugar, los planos. Le dije, fíjate si aplica. Si aplica, el lugar aplica. Si la estructura no da, descartamos. Y se puso, lo tiró el layout sobre el plano del edificio. Necesitamos tantos metros cuadrados más, pero sí, acá hacemos esto, acá el proceso este. Esta es una fábrica que tiene los procesos bien separados. Es una característica increíble, que no todas las fábricas, debe haber cuatro o cinco en Argentina, que tienen todos los procesos sucios y limpios bien separados. Porque nos permitió el edificio. Así que cerró el proyecto, cerró el lugar y elegimos este lugar, además porque pensamos que tiene un potencial turístico muy grande. En esto copiamos los amigos mendocinos, dijimos la ruta del vino, es un turismo que llega a muchísima gente a Mendoza, que mueve mucho dinero, y en San Luis como que no hay servicios turísticos para que la gente pueda hacerlo, sin menospreciar, pero bueno, uno llega a San Luis, puede ir al Cabildo, puede ir a los edificios públicos emblemáticos, que está bueno, pero no hay experiencias concretas. Nosotros pensamos en lo sensorial, en la posibilidad de hacer una visita guiada, cercata, etcétera, etcétera. Y este lugar nos daba esa posibilidad. Algunas imágenes del lugar. Por allá abajo pasa el río, los buques, el que sale del río de piedra. O sea, el entorno natural es impecable. La infraestructura de Ibiza, que fue lo que expliqué recién, estaba perfecta, la ubicación estratégica también, la facilidad logística, de acá salimos a la autopista muy fácil, nos demoramos muy poquito, eso para lo que es distribución y abastecimiento de materia prima es muy bueno. Contábamos con disponibilidad de servicios, electricidad, con buen abastecimiento, y de gas natural. Dos elementos clave para poder producir. Nosotros cocinamos con una caldera que genera vapor, esa es la forma de producir. No damos fuego directo, sino que cocinamos con vapor, la caldera genera vapor, y por un sistema serpentina, cocina, eso tiene muchas ventajas, la eficiencia en la producción es muy notable. y enfriamos, tenemos mucho enfriamiento de la cerveza, tenemos dos chiles de alta potencia, que nos permiten, en el proceso de fermentación, que la cerveza fermente adecuadamente, y luego madure adecuadamente, eso nos da estabilidad en el producto. Y después contamos con infraestructura adicional, donde estamos acá, este taproom, que a su vez es como un bar, los viernes y los sábados, chivo, abrimos, así que se quiere venir, viene, y tenemos todo este potencial para allá, para hacer espectáculos, eventos, cuando la temperatura empiece a subir. Entonces el lugar como que tenía un montón de cualidades. Como dicen, la ubicación, la localización, está en primer lugar, en segundo lugar, y en tercer lugar, en cualquier proyecto. Bueno, este es el layout, que después van a recorrer ustedes la fábrica. Todo esto es lo que teníamos disponible, esto es lo que construimos nuevo. Esta es la parte de producción, que es la que se ve acá atrás. Esta es la cámara principal de guardado de cerveza. Materia prima, sala de molienda, zona de limpieza de barriles. Como les dije, están muy separados los procesos, lo que permite, tener ciertas características positivas para la producción. Después vienen todos los temas de los permisos, habilitaciones, estudios, inscripciones, contratos. Muchísimo. Nos enteramos que, por ejemplo, abrió una cuenta en un banco, bajo la figura de un fideicomiso, es muy complejo. De hecho, me he enterado que muchas empresas en San Luis han intentado y han fracasado, porque la institución que está por detrás, es la UIF, la unidad de información financiera, de prevención de lavado y de narcoterrorismo, entonces es muy estricto en el origen de los fondos para financiar cualquier proyecto, porque esto tranquilamente puede haber sido un proyecto de blanqueo de dinero. Entonces, el origen de los fondos, y eso nos posibilitó también que los amigos conocidos, referidos, eran gente honesta, trabajadora, que habían hecho sus dineros por la vía que corresponde. Entonces, eso facilitó mucho las cosas, pero aún así fue complejo. Nosotros tenemos un manual de prevención de lavado de dinero, una exigencia de la UIF. Habilitaciones, inscripciones, estudio de impacto ambiental, RNE, bueno, todos los registros nacionales. Y bueno, acá tenemos la estructura de desglose de tareas, la pequeña estructura de desglose de tareas de lo que fue, y nos ayudó Alejandro Aramburu, porque dije, Alejandro, ¿cómo hago con esto? Muchas cosas, necesito tu ayuda, necesitemos que nos sentemos a ver, porque tenemos, nosotros teníamos una temporalidad, un camino crítico, como cualquier proyecto, ¿no? En abril hicimos el fondo de, el llamado a inversores. En mayo firmamos el contrato, y dijimos, en noviembre, tenemos que estar en la calle, por la estacional del producto. Si largamos en mayo, estamos jodidos, temporada baja, no le vamos a vender cerveza a nadie, es lo que nos está pasando ahora. Cae muchísimo la demanda. Entonces, nos pusimos ese camino crítico, y tenemos que estar operativos, y bueno, había que remodelar, había que arreglar, ahora voy a mostrar unas imágenes, comprar el equipamiento, firmamos un contrato con China, todo el equipamiento que trajimos, lo trajimos con China, por tres razones, calidad, precio y tiempo, más barato, más rápido, y la calidad impecable. Tardó más el shipping, el traslado de China a San Luis, que la producción del equipamiento. En producir lo hicieron en 45 días, y el viaje tardó 62 días, para que sean una idea. Después vamos a ver una partecita, de esa estructura de la tarea, que es la que me gusta a mí, como experiencia, para transmitir, de lo que sería, el tema de esta jornada. Algunas imágenes, vamos a pasar rápido, el lugar no era apto, claramente, para un edificio, para producción de alimento, entonces casi que lo rompimos completo, tiramos el cielo raso, rompimos el piso, completo, quedó así, que es lo que ven ahora, sacamos todas las aberturas, porque las aberturas eran como la que está allá atrás, donde está la puerta de entrada, sanitariamente eso no es apto, se cambió todo por paños fijos, fácil de limpiar, poca acumulación de polmillos, etcétera, etcétera, buenas prácticas serían esto, ¿no? se agregó un módulo, casi el doble de eso, para lo que es, abastecimiento de insumos, y de productos, el galpón que ustedes vieron, cuando entraron, esta es una parte, de la cámara de guardado de barriles, nuestro producto terminado, y después vino la tarea hermosa, del montaje, llegó, teníamos todo listo, dijimos, bueno, a tal fecha, los chinos producen en 45 días, tenemos 62 días de viaje, en realidad eran 60, tardó un poquito más, tenemos que tener, la fábrica, lista, la infraestructura, o sea, llega el equipamiento, lo metemos, y empezamos a armar, no nos dan los tiempos, llegaron varios camiones, de transporte del libertador, tuvimos que contratar, gruas especiales, entrarla por una puertita, que está en el costado, fue todo un, también dijimos, ¿qué dimensión tienen estos fermentadores? Tanto, bueno, ¿qué dimensión tenemos ahí? No, tenemos que agrandar esto, para que pase justo, hicimos todo un sistema, de correderas especiales, para que se meta, parar los tanques allá arriba, allá adentro, en un lugar especial, para que, para que no toque el techo, el techo no es tan alto, lo van a perder, parábamos en el medio, donde está el desagüe, ahí está, bueno, esto ya estábamos, con los, los tanques puestos en su lugar, digamos, pero no estaban, conectados, después vino el trabajo de conexión, todo un trabajo, un trabajo muy complejo, no hay mucha experiencia, a pesar de que, la industria alimenticia, en San Luis es importante, tampoco hay mucho, servicio técnico, para hacer esta tarea, pero lo logramos hacer, y dijimos, esto tiene que estar listo, para cuando llegue el ingeniero, chino, que estaba dentro del contrato, que hicimos con la empresa, que hizo el equipamiento, para que él, programe todo el equipamiento, porque es un programa, que tiene todo un sistema de PLC, y verifique, que esté todo en condiciones, llegó el muchachín, trabajaba bastante, la verdad estuvo un mes acá, con nosotros, todos los días, trabajando, hasta los domingos, para lograr esto, logramos, que el bloque de cocción, el tanque, levante la temperatura, que necesitábamos, para producir cerveza, nosotros habíamos calculado, las características técnicas, que tenía caldera, nos permitía, el suministro de gas que tenemos, justo, para que funcione, justo, ¿qué pasó? No alcanzó, la opción cuál era, Zeppelin, 45 días, y el ingeniero, que contratamos, para que nos haga el análisis, una persona muy conocida, de San Luis, con mucha experiencia, en este tema, no ceda, nos dijo, no puede ser, no puede ser, tres días renegando, los reguladores, tienen un filtro, nos enteramos ahí, los reguladores, que están en la calle, tienen un filtro, ese filtro, se ensucia con el tiempo, si el filtro se ensucia, tiene menos, caudal de ingreso, por lo tanto, no alcanzaba, era una estupidez, limpiar los filtros, la caldera, anduvo, transpiramos, esos tres días, no les puedo explicar, lo que fue, pero funcionó, esto es, la producción de cerveza, un tanque, el líquido sagrado, pasando desde el, desde el, desde el, desde el fermentador, al bloque de cocción, del macerador, al bloque de cocción, y la cerveza, salió, 22 de diciembre, creo fue, ¿se acuerdan que yo les dije una fecha? Bueno, ahí les voy a contar la historia, qué pasó, uno, chivo esto, ¿no? Inauguración, muy lindo, estuvo todo muy bien, tenemos un sistema de licencia de marca, tenemos dos bares con licencia de marca, tenemos, nuestra estrategia comercial, tiene, hasta el momento, tres patas, licencia de marca, un bar que quiere poner nuestro cartel en la puerta, y vender solamente nuestros productos, o sea, se transforma en una casa de un tal René, venta a bares multicanillas, o sea, un bar que tiene su propia marca, y que vende cerveza artesanal, y un tal René es una de las cervezas que se vende, pero hay otras. Y, el tema de latas, que es otro mercado, que es, tiene otro público, son las tres patas principales, después obviamente está la parte turística, y todo lo demás, esta es nuestra licencia de marca en Río Cuarto, funciona muy bien, y después tenemos los Birtrack, que también tienen esa misma lógica, una licencia de marca, un trailer que va a eventos, a fiestas, y vende nuestra cerveza, tenemos dos, uno está estacionado acá afuera, no todo es color de rosa, está difícil el mercado, después les cuento. Y esta es la última cerveza que presentamos, el sábado pasado, que se llama la poste de René, una cerveza que pueden probar después. Bueno, ahora vamos a la parte interesante, para la gestión de proyectos. ¿Se acuerdan de la estructura de los de tarea? Bueno, esta es una partecita. Esto fue lo que describió Alfonso, y créanme, que me sentí muy identificado, porque en la estructura de financiamiento, que nosotros buscamos, que fue muy creativa, y nos dio muchas ventajas, nos generó una diversidad, de stakeholders, que no se pueden explicar. Gestionar eso, hoy nos está haciendo doler la cabeza. Muy complejo, muy complejo. Hay gente que tiene más paciencia, la situación es compleja, nosotros arrancamos, que ahora lo vamos a ver, el proyecto con un dólar a 20, con expectativa de crecimiento económico, y con inflación en baja. ¿Ok? Dólar de 20, crecimiento económico, inflación en baja. Y después vino el tsunami. Acuérdense las fechas, las fechas son importantes. Nosotros firmamos contrato en abril. Todas las ligamos, todas. Análisis de riesgo. Bueno, uno puede estimar en Argentina nada se puede prever. Lo aprendimos. Decíamos, bueno, si la inflación sigue, yo soy economista. Créanme que no sé nada. Nada, nada. No pude prever nada. Nada. Bueno, acá está mi idea de que se viera más cerca, pero acá están los saltos de la devaluación en Argentina. Nos agarró en el medio. Contrato firmado con China en dólares. fue duro. Los inversionistas nos acompañaron. Un poco de cobertura nosotros hicimos porque estimábamos dentro del análisis de riesgo que podía pasar algo de eso. Entonces, una parte de cobertura, pero no del doble. O sea, pasamos un dólar de 20 a 40. Primero a 30. Y dijimos, yo decía, no va a pasar 30 porque se explota la Argentina. No se explotó. Y el dólar fue a 40. Y chau. El amigo chino. ¿Se acuerdan? Lo esperamos, todo listo, la fábrica, todo bonito, tenía que venir el amigo chino. ¿Se pueden fijar la fecha? ¿Alcanzan a ver la fecha? 22 de octubre. ¿Se acuerdan cuando les dije yo que teníamos que tener lista la fábrica? Bueno. Empezamos a tener problemas porque la visa, se frenó toda la emisión de visa. Calificaron uno, se lo rechazaron. No sé por qué. Calificaron otro, lo rechazaron. A todo esto pasaban los días porque tenía que calificar, se tomaron tiempo, informaban que no, presentaban otro. Presentaron el primero, lo rechazaron. Entonces presentaron dos juntos, por las dudas. Uno que tenía visa americana, que había recorrido, que era como un genio, que es el que vieron en la foto, y otro que no tanto. El que no tanto, chau, fuera. Y este otro lo dejaron entrar. Imagínense cómo llegamos, que los inversionistas me mandaban eso. gestión de riesgo, es todo un tema. Muchas gracias. gracias. No se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan. Como acá tenemos un, alguien local, no podemos darle un vino local. Así que, gentileza del amigo de La Rioja, tenemos un Torrontes para regalarte. Como tampoco podemos regalarte un vaso de un tal René, te trajimos una copa. Bueno, muchas gracias, Cristian. Más claro imposible la importancia de la gestión de los stakeholders que se está convirtiendo en el tema central de la jornada. Bueno, ahora vamos a...